¡Hola amiguito! ¿Cómo estás? ¡Soy la vaca Lola! Y dime, ¿cuál es tu hermoso nombre? ¡Qué maravilloso nombre tienes! Y dime, ¿cuántos añitos tienes? ¡Wow! Estás bastante grande se te nota y bastante fuerte. ¡Muy bien amiguito! Te llamaba porque quería que cantemos mi canción. ¿Te parece? A la cuenta de 1, 2. ¿Me sigue? 3. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. A la leche americana, tolin, tolan, tolin, tolan. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. La leche americana, tolin, tolan, tolin. Es una vaca. ¿Qué te pareció? ¡Muy bien! ¡Cantas maravilloso! Y a ti, ¿qué te pareció? ¿Cómo canté yo? ¡Muy bien! ¡Gracias por ser amable! ¡Ser muy bueno conmigo! Bueno, ¡qué alegría conversar contigo! ¡Me los saludas a tus papi, a tu mami y que tengan un excelente día! ¡Hasta la próxima llamada!